Gracias Los más bravos dicen nosotros Oye que transpiramos acá Imagínense que al tiquil le está transpirando a otro chiquillo Un poco Un poco poquito Buen viaje Muy buenas tardes chiquillos Estamos felices y contentos de esta tremenda invitación que me hicieron Hoy para el Lucero del Alba El Redentor Sí Saluditos para Cintia Garrido Un beso tremendo para usted Saluditos para Vicente Renato Bravo Van las señoritas para Priscila Ay Saludamos a todos nuestros fans ¿Dónde están nuestros fans? A todas ellas A todas ellas Mira la Coni y la rancherita andan con muchas boleras, mira que lindo Que bonito Le avisamos a la gente que estamos buscando Un nuevo tema Un nuevo tema musical de los Tires de Parrales Sí Que se llama Un puño de tierra Un puño de tierra chiquillo Mira Cuando voy por la vida Cuando voy por la vida Nos va recorriendo el mundo Un puño Imagínate Al rumbo a los Tires Como suena Voy a seguir en blanca Guillermo Continuamos con la tempestad Gracias Marqueso Ya lo vamos con lo mismo Seguimos, ¿cómo dice? Can Vamos... A la cabeza Me tomó una commentación Yo me recorriendo Que me hizo feliz Y por efe La de Rocco La de Rocco ¿Cuánto está bien hermano? ¡Uy! ¡Sí! Tiro todo Entonces chiquillos Cantémosle a este hermoso Mónico como dice Cantemos juntos chiquillos De los ojos Están tratando De los ojos ¡A vacilar! Para vacilar ¡Ariba, ariba, ariba, ariba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¿Ya lo ha visto? ¡Ya lo has visto! ¿Ya lo ha visto? ¡Necesa caliente! ¡Como, como! ¡Como, como, como dice! ¡Muyo solos está rotando y atro! ¡Ese es el malito! Y a mis labios me siento enamorado, ¿por qué llegaron los tíos de la verdad? ¡Los tíos, tíos, tíos! Tengo el pelo completamente grande Pero bueno, queridos de sal Pero voy a saltar solo de mi pasado Y lo voy a enseñar a mi amor 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 Como tú, tú, tú lo has querido ¡Los tíos, tíos, tíos! ¡Los tíos, tíos! Ya verás lo que vas a aprender ¡Los tíos, tíos, tíos! ¡Los tíos, 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 tíos! y arriba pero rico mi amor séptimo, séptimo, séptimo ya vengo arriba venga, venga, venga venga, venga, venga seguimos con el niño, venga, venga y estos son el gasto libre y si venga, si venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No te has ido, no te has ido, no te has ido! ¡No te has ido, no te has ido! ¡Ahora, pa' ahí, no mira! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y sacaba, sacaba! Gracias por ver el video.